Es él Es él pero sin las capuchas y tal Se viene pelea contra el Fadachín La Nazaran No ha llegado Está volviendo más rápido ¿No? ¿Por qué le queda poca vida? Listo Es otro diferente ¿no? O sea, no es la diableza que yo pensaba Que era una de las comandantes Es una que está ciega ¿Qué chula está? Ahí está Esta está guapísima Con su espada Súper tocha Quería la cerveza Ah no, porque está ahí el sello ¿No? Claro No está ahí ¿Qué? ¿Has venido a llevarte a mi hijo? Jamás ¿Dices que solo una vez? Vale No hay que subestimarla Y se mueve muchísimo Me va a costar pegarle con mi personaje Hace dos áreas Se ha dado un laja ahí Y he perdido un montón de vida Es dura Se nota que es de nuestro nivel Y es tan difícil La verdad El cruce Sí que es la espada Le puedo meter la ulti Pero es muy difícil que le dé Vaya Ha pillado ahí Como un Ahora sería el momento Mola Está ahí arriba todavía Ha ido por el AFK No, no lo podía evitar Porque no tenía ninguna esquiva Allá Va a morir ya mismo Pero Joder Mira que cuesta darle un golpe Uy, lo he esquivado al final En el último instante Aturdio, eh Están las últimas Pero se resiste Pecha Es que hay unas espaditas Que hay que destruir No También Como clones Ella se muere Me flipa Ese bicho No da clase Ese bicho Con una espada así La fe malverserker Venga Que sea algo así Demoníaco Ya le ha sorbido la espada Directamente Va a evolucionar Y va a tener un cuerpo propio Este es otro demonio Otro portador Otro portador La era del sufrimiento Ha comenzado Por el caos Por Petraria Tengo un esquip No sé qué dice A ver No podemos esquipear nada Porque estoy viendo la historia Que juego de primera vez ¿Sabes? Sale boss Falla Me voy yendo rapidito Pero a lo mejor Tiene luego varias fases Invencible Qué guapo Esta parte Ha poseído la espada ¿Qué es esto? Ha puesto una marca Pero no sé Qué significa Está guapo Qué flipas Vale Vale Ya puedo decir Que este combate Luego en la mazmorra Visal Va a ser Una locurísima ¿No? Eso a lo mejor Es un stagger Check La verdad Es que no me No me he fijado Si tenía la segunda Barra de stagger O no A lo mejor Es un stagger Normal Espada Espada Dos verdaderos héroes ¿Es verdad? Somos cinco. Qué bonita esta, ¿eh? Por el pintalabios, que lo siento muy bien. Bueno, el pelo, el maquillaje. Vamos, queridos hermanos. ¡Volvemos al castillo! ¡Sí! Look my look. ¡Yeeh! Habla con Balthor.